¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de ARK! Estamos aquí con nuestro pequeño Brutus. Hoy la vamos a liar. ¡Hoy la vamos a liar! ¡A que sí, pequeño Leosoma, que la vamos a liar! ¡A que la vamos a liar muy fuerte! ¡Muah, bonito! ¡Muah, hermoso! Yo tenía aquí una Reaper Queen, pero no sé. He sacado ahora mismo los leones, gente. Creo que se ha despeñado por aquí, ¿eh? ¡Imposible que se haya caído! Voy a echar un vistazo. Venga, Leosoncito, hijo mío, que hoy la vamos a liar muy fuerte. Hoy la vamos a liar, gente. Hoy no se va a escapar. Ese maldito dinosaurio con tentáculos va a sufrir la muerte, la ira y la destrucción. Voy a crear. A ver si está por ahí la Reaper Queen, que creo que se ha caído al agua. Se ha despeñado, ¿eh? ¿Es posible que esté por ahí? ¡Getea! Había una Reaper Queen que la dejé al final del episodio anterior, pero acabó de sacar al león. Ha salido todo rabioso y se habrá movido y se habrá caído. No lo sé, la pobre. Bueno, pues que se dé un baño y que esté a gusto y contenta. ¿Estará por allí bajo la catarata? ¿Es posible? No lo sé, gente. ¡Hoy se acabó! ¡Hoy vamos a enfrentar a ese maldito monstruo! ¡Vamos, mi pequeño Leoson! ¡Corre! ¡Corre como el viento! ¡Corre como el viento, pequeño bichén! Que hoy vamos a sacar a 50.000 millones de Leosons. Y los vamos a enfrentar a esa bestia. Hoy va a ser una batalla espectacular. Hoy va a ser esto absolutamente increíble, gente. Voy a hacer a mi Leoson inmortal para que no se muera solo a él. Porque hoy tengo pensado... Ese se acaba de cagar. Maravilloso. Espectacular. Hoy tengo pensado, gente, enfrentar al super dinosaurio. Al super gigantosaurio tocanarices. Al que nos mató en el episodio anterior a 50.000 Reapers. Nos mató en episodios anteriores a otros bichos. Vamos, que llevamos dos o tres episodios con él. ¡Espectacular! Saltos de precisión. Maravilloso. ¡Adiós! ¡Leoson, hijo mío! ¡Cómo salta, bichito! ¡Cómo saltas! Vamos a enfrentar al gigantosaurio experimental, gente. Pero esta vez se va a enfrentar a 50.000 Leosons. 50.000. Bueno, no serán tantos, ¿no? Pero muchos. ¡Vamos a crear ahora mismo un ejército! ¡Wow! Y lo vamos a sacar. Y vamos a ver la lucha gigantesca. Y no solo vamos a sacar un ejército. Sino que yo por aquí. Me parece, me parece, me suena. Me suena que ya tenía medio ejército creado. A ver, Leosoncitos. ¿Estáis por aquí? ¿Dónde narices estáis, bichos? Pero si yo por aquí tenía un ejército de Leosons. ¿Dónde narices estáis, bichitos? ¿Estáis por ahí? Creo que están por ahí. ¡Míralos! ¡Míralos! Aquí tenemos a la primera escuadra de combate. Primer escuadrón listo y preparado para la batalla. ¡Vamos, mis pequeños Leosons! Estos fueron en el primer episodio, gente. En el primer episodio. ¡Vamos, mi bichito! Digo, ¿con qué leoncito empiezo en el primer episodio? Yo qué sé. Iba buscando uno que me gustase mucho y saqué todos estos a ver los colores, a ver cuál me gustaba más. Y bueno, ahí los tenía y nos van a servir ahora para batallar. Nos van a servir ahora para pelear. ¡Vamos, Leosoncitos, hijos míos! Venga, tenéis que pelear. Tenéis que ser valientes. Venga, pero no os choquéis contra las piedras, por favor. No os choquéis contra las piedras, ¿eh? Eso sí que no. ¡Todo menos eso, ¿vale? Oye, ¿pero qué pasa ahí? ¿Qué narices han quedado enganchados? Bueno, da igual. Si voy a sacar 50.000 más, gente. Voy a sacar 50.000 más. ¡Vamos! Aquí tenemos una explanada gigantesca. Es un buen lugar. Vamos a decirles a todo el mundo que se pare. Este pequeño va a ser nuestro capitán. Que ha quedado... Es súper bonito. Es súper precioso. Y vamos a crear aquí un ejército tan grande de bichos. Vamos a sacar a tantos que el giganotosaurio experimental va a sufrir. Y va a morir en un instante. Quietos aquí parados, ¿vale? Tú serás mi capitán. Tú serás mi leosón principal. Porque eres muy parecido a mi primero y original. No eres 100% igual, pero eres parecidillo. Y vamos a empezar a sacar aquí leosón. A ver, nombre. Ni nombre ni leche. Venga, otro leosón. Le ponemos a todos un nombrecito. Y empezamos aquí a sacar leosón. Sí, leosón. Sí, leosón. Creando el ejército más grande de leosón de la historia, gente. Venga, venga, venga. Y sacamos otro. Y sacamos otro. Hay que crear un ejército lo suficientemente poderoso. ¿Vosotros creéis que vencerán al giganotosaurio? ¿Vosotros creéis que lo vencerán, gente? Yo creo que va a estar complicado. Porque es casi imposible de vencer. Pero si saco los suficientes... Si saco los suficientes, es posible que le venzamos, ¿eh? Aunque no lo sea. A lo mejor el bicho es inmortal. ¡Eh, mira! Me están siguiendo todos. Hola, bichitos. Vale, menos mal. He encontrado un comando que los saca directamente domados. Y esto es la gloria. Esto es la gloria. Porque cuando hacía los ejércitos en los primeros vídeos, a veces había bichos muy rápidos. Y yo quería hacer los ejércitos. Se me escapaban corriendo. Empezaban a comerse entre todos. Y era un lío para crear el ejército. Pero ahora sí ya tengo el comando del bicho domado directamente. Esto es un lujo, gente. Esto es un lujo. ¡Espectacular! ¡Venga! Y seguimos sacando bichos. Voy a crear una línea tan grande. Voy a crear una línea tan grande. Aunque, bueno, no van a quedar en línea, ¿no? Me están siguiendo todos. Es que la están boleando. Pero bueno, da igual. ¡Ah, ah, ah! Se llaman todos. ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh! Eso es lo que van a gritar. ¡Oh, oh, 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 eh! Vale, venga, 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 mis leosons. Vamos a prepararnos para la batalla. Estamos aquí en la esplanada gigantesca. Estamos aquí llenos de rinocerontes por todas partes. ¿Cuántos he sacado ya? ¿Cuántos he sacado ya? Venga, mis leosoncitos. Venid aquí. Vamos. Madre mía. Pedazo de ejército. Pedazo de ejército. ¡Venga! ¡Cómo me gusta esto! ¡Cómo me gusta! Aparta, bicho. ¡Venga! ¡Atacadle! ¡Atacadle, bichitos! A ver cómo... A ver cómo funcionáis. Toma. Oye, no, no, no. Se me escapa. Me cago en nada. Se me escapa, tío. Espérate un momentito. Vamos, mi pequeño ejército. Venga, 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 venga. Madre mía, mirad la cantidad de bichos, ¿eh? A ti te viene esto a la cara. A ti te viene todo. Y encima están todos a nivel máximo. O sea, que tienen que tener un daño brutal. Tienen que tener un daño brutal, ¿eh? Vamos a sacar otra línea de ejército, ¿no, gente? Vamos a sacar otra pequeña línea de ejército. Pedazo ejército de bichos que vamos a crear esta batalla. Madre mía, y lo de mierda es que van a dejar aquí que... Es posible que dejen ahí un buen montón de caca. Pero bueno, da igual. Es posible, pero da igual. Vamos a continuar sacando bichos. Y este se va a llamar E. Y este se va a llamar I. Y este se va a llamar O. Y este se va a llamar... Pues no, pues no me apetece que sea U. H. Vale, perfecto. Venga, este sí que se llama U. Vale, maravilloso. Mi ejército de leos. A lo mejor estoy haciendo esto. Porque me parece que va a ser una batalla espectacular. Y a lo mejor se lo comen en un segundo. O puede que el otro de un nacido sulfúrico los mate a todos y se acabe el vídeo. Gente, es posible. Es posible, la verdad. Pero bueno, por probar y por echarnos una risa no pasa absolutamente nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. Venga. Vamos, mi ejército de leos. A ver, un momentito. Que le pongamos un nombrecito. Hay que poner nombres básicos. Así. Una letrita. Un numerito. Una cosita. Yo qué sé. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué están pasando allí? ¿Qué están pasando allí? ¿Hola? Leo Soms, hijos míos. Hay que defenderse. No. ¡Oye! Espérate. Vamos. Mi segunda parte del ejército. O mi tercera parte. Ya no sé ni lo que... Ya no sé ni dónde estamos ni cuántas partes del ejército tengo. ¡Eh! Que nos atenga este bicho. Por favor. Haced algo. Espabilen. Espabilen. Vamos. Todos a comérselo ahora mismo. Venga, venga, venga. Esto es un aperitivo antes de la batalla. Muy bien. Muy bien. Madre, madre. Mira cómo se lo han comido todos en un segundo. Bien, gente. Pues ya tengo aquí mi otra parte del ejército de Leos. Para... Maravilloso. Maravilloso. Vamos a hacer una pequeña parte más. Es posible que mi PC explote también, ¿eh? Es posible que con la batalla mi PC... Voy a volar un momento. Vamos a ver nuestro ejército. Vale. Bueno. Está bastante bien. No. No es muy grande. No es muy grande. Pero yo creo que frente... Le pueden hacer frente a un giganotosaurio. Tranquilamente, ¿eh? Tranquilísimamente. A ver. Vamos a crear otra línea mortal. ¡Eh! ¡Me sigue uno! ¡Quieto aquí, bichito! ¡Quieto aquí! Vale, gente. Y aquí he creado otro escuadrón más. Van cuatro o cinco escuadrones gigantes. A lo mejor de 30 bichos cada uno. Cinco por tres. Quince. A lo mejor hay aquí. Yo qué sé. Bueno. No creo que haya 150. Pero a lo mejor 100 bichos hay, ¿eh? Esto es un ejército gigantesco de Leosoms. A ver, mis bichitos. Por favor. Quietos aquí. Quietos. Quietos aquí. Porque voy a invocar al gordo. Voy a invocar al bicharraco. Voy a invocar al giganotosaurus experimental. Y capitán de Leosoms. Por favor. Uf. Hay que llevarlos a todos a la guerra. Voy a juntarlos a todos. Hay que dar aquí un discurso. Hay que dar aquí un discurso. Capitán de Leosoms. Espérate que me monto. Que me monto. Madre mía. Esto se va a parar muchísimo, gente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Venga! Vamos a crear un superejército. El superejército. A ver, bichos. Apartad, por favor. Que no me dejéis pasar. El superejército de Leosoms a un lado. Madre mía. Una pedazo de... Vaya cantidad de criaturas, tío. Vaya cantidad de bichos. Madre mía. Son muchísimos. Gente, qué pena. Qué pena que no haya un botón de formación, tío. Qué pena que no haya un botón que se puedan poner todos en línea en plan ejército real. Sería absolutamente espectacular, tío. Pero bueno, mi pequeño ejército. ¿Estáis listos para la batalla? ¿Estáis listos? A lo mejor estamos creando aquí un hype. Uy, este. Qué preciosidad de bicho, tío. Es súper bonito. Ay, espérate. Espérate. Ay, que no puedo salir. Que no puedo salir. Vuela, vuela, Brutus. Vuela. Pero mirad este. Qué preciosidad de bicho, tío. Es como blanco azulado. Venga, mi ejército. Tenéis que vencer. Tenéis que vencer por toda esa gente que está ahí detrás de la pantalla. Por todos ellos. Todos van a dejar un pequeño like para apoyaros. Es vuestra oportunidad de demostrar que sois las criaturas. La nueva criatura más poderosa de esta versión del génesis. Los leoncitos unidos jamás serán vencidos. Vamos, mi equipo de leones. Vamos, mi equipo de espartanos. Debéis luchar. Debéis ganar. Debéis triunfar. Y debéis acabar con ese maldito giganotosaurio tóxico. Madre mía, gente. Como haya preparado todo esto. Y el giganotosaurio destino un ácido y los mate a todos. De una me va a dar un infarto. Vamos a sacar aquí al giganotosaurio experimental, gente. Y vamos a ver el espectáculo. Vamos a ver la batalla de Leosoms. Vamos. Tenemos allá nuestro ejército ya listo para la batalla. Esto va a ser absolutamente espectacular. Y venga, gente. Estoy listo. Esto está lleno aquí de cuello y largos. Espero que no se entrometan mucho en la batalla. Ay, 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 ay. Pero es que creo que el bicho es demasiado poderoso, eh. Es que no lo sé. Madre mía. He probado un comando. He probado un comando que es el bicho menos poderoso. Pero no solo funciona el comando del bicho ultrapoderoso. Dios mío, tío. Es que lo va a matar a todos. Pero bueno, da igual. Espero que sea espectacular. Sacamos aquí de nuevo una vez más al bicharraco este. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tengo miedo, gente. Tengo miedo. Tenemos que ir rápido. Tenemos que ir rápido. Tenemos que ir rápido. Espérate un momento. Voy a activar mi capacidad de vuelo. Voy a activar mi capacidad de vuelo. El bicho ya me está tirando porquería. Deja de morderme. Asqueroso. Eres un asqueroso. Pero hoy, hoy vas a morir. Hoy te vas a enfrentar a mi ejército de élite. A mi ejército letal. A mi ejército de Leoson. Vamos, equipo. Vamos. Que viene ahí. Venga. Estamos listos y preparados para la batalla. Vamos, vamos, vamos. Venga. A por él. A por él que quiere matarnos. Golpe eléctrico mortal. Venga, vamos. Deben atacarle. Deben atacarle. Le están atacando, gente. Le están atacando. Vamos, vamos. Mi Leosons. Acabad con él. Toma. Yo lo paralizo. Yo lo paralizo. Dios mío. Dios mío. Lo que se va a liar aquí. Ay, 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 ay. Ay, asco. Asco. Dios mío. Mira, 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 mira cómo se lo come. Mira cómo se lo come mi ejército entero de Leoson. Hola. Que han tirado el árbol. Ah, qué asco, tío. No, no, no. Que no me permites ver la batalla. Que no me permites ver la batalla. Vamos, vamos. Comeoslo vivo. Comeoslo vivo. Espérate que voy a hacer un plan. Oh, no. No. Dios. Están todos sangrando. No puede ser. No puede ser que... Ay. Aquí narices ha hecho que ha hecho un movimiento y están absolutamente todos sangrando. Pero venga, mire cómo le muerden una pata. Mire cómo le muerden una pata. Golfe eléctrico espectacular. Vamos. Yo lo paralizo a mi ejército. Acabad con él de una vez. Destruidlo. Destruidlo. Aniquiladlo. Vale, ese es el mordisco que mete el sangrado, ¿no? Dios mío. Dios mío. Vale, mi Leoson, el capitán, el líder de todos, es inmortal. El que tengo yo es inmortal. Creo. Dios. Así que podemos hacer de cebo. Que nos persiga a nosotros. Y mientras nuestro ejército entero le está mordiendo ahí con las patillas. Vamos. Golpe eléctrico mortal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ejército. Venga, mordelos. Imagina. Es que se muere de verdad, gente. Sería espectacular, ¿eh? Mira cómo todo el ejército entero lo persigue, tío. Es maravilloso. Ay, no. Pero les está haciendo daño. Les está... Les está haciendo daño. Les está sangrando vivos a todos. Se está haciendo muchísimo daño. Vamos, mi ejército. Seguid peleando. ¡Wow! Vamos a ver un plano desde arriba. Madre mía, la cantidad de bicho que hay detrás de él. ¡Eh! Pero no os quedéis parados. Se quedan parados estos setos, tío. No permiten el paso de muchas criaturas. Venga, vamos, vamos, vamos. Equipo, vamos. Seguidme mordiendo. Tranquilos. Yo lo paralizo. ¡Wow! ¡Toma! Vale, muy bien. Muy bien, perfecto. Madre mía, madre mía. Vamos a salir a campo abierto mejor. Vamos a salir a campo abierto mejor. Vamos a salir a campo abierto mejor. ¿Estarán muriendo los leosons? ¿O estarán aguantando? No lo sé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Más asco no! ¡Más asco no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espérate, espérate, gente. Que quiero que me dijisteis una cosa. Un consejo. Un momentito. Voy a paralizarlo. ¡Baaah! Paralización letal. Vamos, mi leosons. Espérate que no me dejan caer. Bueno. Esta es la pirueta del año. La pirueta mortal. Mira cómo mi ejército me eleva. Me eleva por los cielos. ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate, espérate. Déjame bajar. Déjame bajar. ¡No! ¡No! Que viene por mí el bicho. ¡No, no, 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 no! Que me... Así va a hacer daño absolutamente a todos. ¡Madre, madre! No veo absolutamente nada. Solo veo un ejército gigante de leones sufriendo daño desangrado. Dios mío, Dios mío. Espérate un momentito. Vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Que el bicho viene por nosotros. Me dijisteis, gente. Que si le daba a lo de ver la interfaz se le veía la vida, ¿no? Si hago así se le ve la vida. Pero ahora no puedo. ¡Ay, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito! ¡Mira! ¡Que no tiene vida casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! El Shadow Man ha sido asesinado. No tiene vida casi, gente. ¡Mira, mira, mira la vida! ¡Mira la vida! ¡Se va a morir! ¡Mi ejército! ¡Toma! Atravesado eléctricamente. Quédate paralizado, bicho. ¡Mi ejército de élite lo va a matar! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Vas en una victoria! ¡No tiene casi vida! ¡No tiene casi vida! ¡Vamos, mis pequeños leosoms! ¡Somos los mejores! ¡Mi ejército es el mejor! ¡Vamos, por fin, a vengarnos de ese maldito monstruo! ¡Madre, mira, mira, mira! ¡Le sale como una especie de brillo rosa! ¡De brillo tóxico extra! ¡Mua! Atravesado eléctricamente paralizado, bicho. ¡Madre, mirad la vida! ¡Si es que no tiene nada! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Lo vamos a matar! ¡Vamos, mis pequeños bichitos! Yo es que como siempre juego sin la interfaz para no ver todas las vidas, para no ver todo eso. Pues no veo la vida. Pero me dijiste, oye, tonti, que con la interfaz... ¡Que con la interfaz se le ve la vida y puedes ver cuánto le queda! ¡Madre mía, gente! ¡Somos los mejores! ¡Victoria total y absoluta del ejército más poderoso de la Tierra, el ejército de Leoson, por Dios, gente! ¡800 millones de aplausos y 800 millones de likes! ¿Habéis visto cómo ha caído el ginectosaurio? ¡Ha caído 10, tío! ¡Ha caído así como de boca a puma! ¡Se ha dado un castañazo contra el suelo! ¡Y, gente, nos hemos vengado! ¡Victoria! ¡Victoria total y absoluta! ¡Mis leones ganan! ¡Mira, mira los felices que están! ¡Mira cómo salta ese! ¡Yuhu! 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 ¡Madre, cuántos habrán muerto, gente! ¿Cuántos habrán muerto? Aún quedan muchísimos, ¿eh? Pero yo creo que han muerto un montonazo. Bueno, todavía quedan por ahí unos cuantos que se han quedado enganchados. ¡Mira cómo vienen! ¡Mira desde dónde vienen! ¡Desde las distancias más lejanas! ¡Ay, Dios mío, de verdad! Creo que han muerto muchos, pero muchos más han sobrevivido. Y mira cómo rodean a su capitán. A su capitán inmortal. Que ha sido el que ha paralizado todo el rato al giganotosaurio. Y el que ha llamado su atención para que ellos puedan ganar. Gente, madre mía, espectacular. ¡Espectacular la batalla de hoy! ¡Hemos ganado! ¡Somos los mejores! Oye, gente, esto no se merece un pequeño like. Esto ha sido increíble, tío. Esto ha sido maravilloso, espectacular. ¡Anda! ¡Y una oveja! ¡Ovejita, hija mía! Cuidado, hombre, que estás entre 700 leones. Que se acaban de cargar a un giganotosaurio gigante, experimental, mutante, con tentáculos. ¿Qué haces pasando por aquí? No es que te pueden comer. La oveja más valiente de la historia, gente. De verdad, yo es que no entiendo nada. No entiendo nada. Y la tía tan campante por aquí. Pero bueno... Espero que os haya gustado el episodio de hoy, gente. Espero que os hayáis divertido. Si queréis más batallas como esta, jugando contra... Haciendo, yo qué sé, una batalla contra algún bicho superpoderoso. Solo tenéis que dejar un pequeño like y la ponéis en los comentarios si la seguiremos haciendo. Porque esto del ejército de Leosoms ha sido espectacular. Lo que me ha faltado es que usen las habilidades, tío. No usaban las habilidades. Simplemente iban a mordiscos. Me hubiese gustado ver ahí a 700 leones haciendo el golpe del rayo de luz. Pam, 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 pam. Y paralizando al giganotosaurio. Eso sí que hubiese sido espectacular. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis echado unas buenas risas. Que es lo más importante. Montonazo de la... Por mi ejército de Leosoms. Que han conseguido la victoria total y absoluta. Sobre el giganotosaurio nos hemos vengado. Lleva dos o tres vídeos tocándonos las narices a más no poder. Pues ya no vas a tocar más las narices. Mi ejército de Leosoms te ha destruido, bicho. ¡Vamos! ¡Otro aplauso, hombre! ¡Otro aplauso! Y nada más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!